Vamos a ver el mono y el perro, el simple cane, podemos decir el monkey and the dog. Vamos a ver el colibri, podemos decir el hummingbird. Vamos a ver la araña y el cóndor, podemos decir el espadre en el cóndor. Vamos a ir al alcatraz, los melícanos, el papagayo, las manos y las manos. Vamos a ver el colibri. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!